¿Cuál es el estudio del día de hoy? Vamos a estudiar qué es lo que algunas personas o la gente nos induce a creer por medio de un mito. Dice que no permita que te ocurra a ti, no permitas que tú también seas engañado por un mito. Entonces, para empezar con este estudio vamos a hacer una ilustración aquí con lo que tú puedes ver en la imagen. Alrededor del año 350 a.C. el gran filósofo Aristóteles, yo creo que todos conocemos a Aristóteles, él clasificó a las arañas como especie de seis patas. Él dijo que las arañas tienen seis patas. Durante los 20 siglos siguientes fue un hecho aceptado. Todo el mundo aceptaba que las arañas tenían seis patas porque solo Aristóteles lo había clasificado de ese modo. Nadie, sin embargo, se preocupó por contarlas y darse cuenta que las arañas tienen ¿cuántas patas? Ocho. Las arañas realmente tienen ocho patas. Ahora, todo el mundo creía que tenía seis patas por lo que Aristóteles había clasificado. Hubo otros mitos mucho más trascendentes de ese entonces. Al final del siglo XVIII, los médicos creían que las enfermedades, todas las enfermedades, se podían tratar con sangrías, drenando la sangre del cuerpo del paciente. El primer presidente de los Estados Unidos, ¿cuál es el primer presidente? George Washington, murió después de que le extranjeran por sus venas casi dos litros de sangre porque tenía un dolor de garganta. Imagínense, por un dolor de garganta le extranjeron dos litros de sangre y ¿qué causó su muerte? Solo por un mito de que drenando la sangre se podía curar su enfermedad. Entonces, ¿es posible que haya al interior de la iglesia cristiana un mito religioso? ¿Será que del mismo modo que la ciencia ha creado mitos de sanación o mitos que ellos mismos creen, ¿será que del mismo modo la iglesia también ha creado esos mitos? ¿Por qué no? ¿Podría ser que estuviéramos ante algo mucho más importante que una araña de seis u ocho patas? ¿Será que es un tema mucho más importante del cual se tratan las iglesias para desenredar el hilo, si es mito o no? En nuestra última reunión, en nuestro último estudio, descubrimos que el séptimo día de la semana, el sábado, es el verdadero día de reposo divino. Si no lo has visto, te invito a que tú repases el estudio número 11, que se trata del día de reposo sábado. Sin embargo, millones de personas adoran a Dios en el primer día de la semana, creyendo que el sábado bíblico no es, sino el domingo. Así como los libros del texto enseñaron erróneamente durante dos mil años, dos mil años, que las arañas tienen seis patas, millones han aceptado un mito con respecto al sábado. La razón por la que estás asistiendo a esta serie el día de hoy, por las cuales estás viendo este video de presentaciones de la Biblia, es porque tu corazón anhela conocer la verdad, ¿cierto? Para que tú no estés más confundido o para que tú descubras lo que realmente Dios te quiere decir, para que descubras la verdad. Quieres saber qué dice realmente la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única guía segura para nuestras vidas. Nadie debe decir algo conforme a lo que no está escrito en la Biblia. Todo debe ser bajo el reglamento bíblico, lo que la Biblia nos dice y nos enseña. Entonces, hemos aprendido que Dios nos dio un día especial cada semana. ¿Se acuerda cuando les hice la ilustración de las siete esposas y de las siete hermanas y que una de ellas fue escogida como esposa? Así mismo, Dios apartó un día especial, el sábado, para adorarlo y recordar su obra como nuestro creador. Eso lo estudiamos en el repaso pasado, en el estudio pasado. También aprendimos que el sábado no es un día cualquiera, sino el séptimo día de la semana, por el nuevo calendario, y aprendimos que el sábado continuará observándose cuando el mundo termine y estaremos en el cielo con nuestro creador. ¿Se acuerda del versículo? De sábado en sábado, día de reposo, de mes en mes, verán a adorarme, dice Dios. La Biblia, de principio a fin, demuestra claramente que Dios ha establecido un día de reposo y que ese día es el séptimo día de la semana. En ningún lugar de la Biblia se indica que Dios haya cambiado el día de adoración y descanso. Es señal entre Él y su pueblo. Él es el Dios de descanso, dice que el Señor de reposo, lo que aprendimos en el estudio anterior. Repasemos entonces por un momento, dice que es el Dios de descanso que vamos a repasar por un momento lo que hemos aprendido en estos mensajes al estudiar la palabra de Dios. Vamos a recapitar un poco esto. Cuando Dios terminó de crear el planeta y el hombre creó el sábado como recordatorio de su creación en el séptimo día de esa primera semana. Y a través de la historia de la tierra se catalogó ese sábado como día de adoración y como un recordatorio de la creación. Cuando Dios escribió su ley en el monte Sinaí, puso en el corazón mismo de esos mandamientos la observancia del sábado que es el cuarto mandamiento, como aparece aquí en la imagen. Es el cuarto mandamiento. Entonces, eso está incluido en los diez mandamientos porque es importante para Dios. Con respecto a sus mandamientos, Dios por medio de Moisés le dijo a su pueblo que no debían añadir ni quitar nada de ellos, ni una coma, ni un punto deberían de quitar o añadir a esta ley que ya Dios les había dado a ellos en las tablas de piedra. Les escribió los diez mandamientos en la tabla y que no deberían de añadir ni de quitar nada de estos diez mandamientos. Dice ahí que y descansó el séptimo día. O sea, que ni siquiera este mandamiento debería de ser quitado. Vamos ahora a nuestro primer versículo que está en Deuteronomio 4.2. Vamos a ver qué nos dice ahí. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordené. Dice ahí. Entonces, Jesús mostró la misma determinación para exaltar la ley que Él había dado en el monte Sinaí. Le dijo a la gente en el sermón del monte que no había venido para anular la ley, sino para cumplirla. Entonces, Jesús no vino a este mundo para anular los diez mandamientos, sino para, al contrario, cumplirla, para hacer cumplir la ley. Aquí, sigamos con Mateo 5.17.19. Mateo 5.17.19. Nota estas palabras que dice aquí. No penséis que he venido para abrogar, dice, para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, que no piensen de que yo he venido, de que esta venida mía es para quitar la ley, para remover los mandamientos, sino para, al contrario, cumplir esos mandamientos, ya que el pueblo, en ese entonces, no estaba descarriado o se había alejado de la ley de Dios y de obedecerlo. Entonces, Él venía para mostrar un ejemplo de cómo ellos debían cumplir los mandamientos. Entonces, porque de cierto os digo, dice ahí en Mateo 5.18, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, ni siquiera una jota ni una tilde, hasta que todo se haya cumplido, hasta que todo lo que está en la Biblia, hasta que todo lo que ya está escrito, se cumpla, cuando ya estemos en el cielo. Ahora, dice aquí, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, cualquiera de los diez, muy pequeños, y así enseñe a los hombres, así enseñe a otros, por medio de mitos o otras enseñanzas paganas, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, no será llamado como un hijo de Dios, dice aquí en Mateo 5.17.19. Entonces, dice aquí en Lucas 4.16 también, si leemos aquí en la pantalla, Jesús mismo demostró por su ejemplo, que quería honrar el día que él y el Padre habían santificado en la primera semana de la historia de este mundo. Vino a Nazaret, dice en Lucas 4.16, vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer conforme a la costumbre, fue a la sinagoga ese día de reposo. Entonces, dice ahí, cuando los dirigentes religiosos acusaron a los discípulos de Jesús de violar el sábado, Jesús dijo que él era señor de ese día. Dijo él, yo soy señor del sábado, soy señor del día de reposo. Dice ahí, cuando los dirigentes quisieron acusar a los discípulos. Ahora entonces, Jesús mismo demostró por su ejemplo que quería adorar este sábado. Y para esto, vamos a ir ahora a Marcos 2.27, para ver cómo él mostró este ejemplo. Marcos 2.27.28. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Recordemos otra vez esto en nuestro estudio pasado. Y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el hijo del hombre es señor a un día de reposo. Jesús no solo honró al sábado, sino que también les pidió a sus discípulos que oraran para que pudieran guardar ese día en el futuro después de que Jesús se fuera. Después de que Jesús fue elevado al cielo, él oró por sus discípulos para que aún sin estar Jesús con ellos, ellos siguieran guardando el día de reposo porque Dios es el día, es el señor del sábado, el señor del día de reposo. Ahora entonces, vamos a continuar con este versículo de Mateo 24.20. En Mateo 24.20 leemos que ese pedido de Mateo dice, Orad pues ya vuestra vida, que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Entonces, ¿cuán importante es este día de reposo aún después de que Jesús dejó de estar en la tierra con sus discípulos? Jesús les estaba hablando de la huida de sus seguidores de Jerusalén justo antes de que fuera destruida por los romanos en el año 70 después de Cristo. Aunque la Biblia fuera nuestra única fuente de información, tendríamos que ser capaces de determinar cuál día de la semana es el séptimo. Si vamos al relato de la crucifixión, el libro de Lucas resume los eventos de ese fin de semana. Recordemos que el sacrificio y el día que Jesús murió fue en un fin de semana. Y vamos a ver qué encontramos después. Y para esto vamos a Lucas 23.54 al 56 y 24.1. Dice, después de que Cristo muriera en la cruz el viernes, la Biblia comenta, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Entonces, hay un día de preparación que es el día antes del día de reposo. Entonces, primero es el día de preparación y viene el día de reposo. Para que entendamos un poco aquí, ¿no? Dice aquí, primero es el día de preparación y después el día de reposo. Entonces, digamos, a ver, dice, Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro. Y como fue puesto su cuerpo, dice ahí, y vueltas prepararon especias aromáticas y enjuentos. Y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Conforme a lo que estaba escrito. Entonces, recordemos, entonces ya eso estaba en el día de reposo. Había día de preparación y había un día de reposo. Entonces, sigamos. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Ahora se añade otro día, que es el primer día de la semana. Entonces, el día de preparación es el día número seis. El día de reposo es el día número siete. Porque ¿cuántas semanas tiene? ¿Cuántos días tiene la semana? Siete días, ¿cierto? Entonces, dice aquí que el primer día de la semana, Entonces, es el primer día que es el domingo, ¿no? Aquí dice que es el primer día. Entonces, día de reposo, día de preparación, día de reposo y el primer día. Sigamos descubriendo para que entonces no nos enredemos aquí nosotros, ¿no? Dice, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Dice Lucas. La mayoría del mundo cristiano celebra lo que se conoce como el Viernes Santo, ¿no? La Semana Santa, especialmente. En memoria de la muerte de Cristo. Y celebran el domingo de Pascua en memoria de su resurrección. Entonces, ¿cuál fue el día en que Jesús se levantó de su tumba? Dice que fue el día domingo, que es el que se celebra como el día que Él se levantó de su tumba. Y el viernes como el día de su crucifixión, el día que Él murió, que Él fue crucificado. Entonces, ¿cuál es el día de reposo? Si comparamos aquí esos tres días, ¿cuál es el día de reposo? No necesitamos ser adivinos. Claramente se señala que el día que Jesús descansó, que se murió, que Él descansó en su tumba, fue el día sábado. Entonces, el día viernes, el día de preparación, Él fue crucificado. El día de reposo, el día sábado, Él descansó en su tumba, aún así. Y el primer día, que es el domingo, Él se levantó de su tumba. Fue el día de la resurrección. La Biblia nos dice que el día que está en medio de ambos es, ¿cuál es el día que está en medio del día de preparación? El día, el primer día, cuando Él se levantó de su tumba, es el día sábado, correcto. Conforme al mandamiento, como dicen ahí, como dice ahí en lo que leímos anteriormente. Entonces, dice, La Biblia cuenta que cuando Pablo y sus compañeros visitaron Antioquía, entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Entonces, vamos a leer. Más tarde, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Entonces, aún así, después de que Jesús ya no estaba con ellos, para mostrarles ejemplo, ellos seguían predicando de día de reposo en día de reposo. Dice aquí que a unos gentiles les rogaban a los discípulos que les predicaran el día de reposo, el siguiente día de reposo, el siguiente día de descanso, que le predicaran estas cosas que ellos hablaban. El siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Dice entonces, ¿qué se hace el día de reposo? Oír la palabra de Dios. Dice aquí en Hechos 13, 42, 44. Pablo tenía por costumbre adorar en la sinagoga todos los sábados, todos los días de reposo, que era cuando le aplicaba a los gentiles. Ahora vamos a Hechos 18, 4. Dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a los judíos y a griegos. Dice a todos, a todo mundo. Con estos hechos bíblicos, podemos ver fácilmente que no hay evidencia de que Cristo o sus discípulos hayan cambiado el día de adoración. Cuando Cristo estaba, les dio ejemplo de ir a la sinagoga cada día de reposo, cada sábado. Aún así, cuando Él se fue, les dijo a ellos que siguieran predicando y siguieran ayudando a otros el día de reposo, el día sábado. Entonces, sigamos aquí a ver qué nos dice. En ningún lugar de la Biblia se ordena tal cambio, tal cambio del día de reposo, que se diga, bueno, ya no es el día sábado, sino que es el día domingo. Ninguno de los escritores del Nuevo Testamento, tan siquiera, hablaron de un cambio del sábado. Ni siquiera en el Nuevo Testamento se especifica ese cambio del día de reposo. Si se hubiera producido ese cambio trascendental, hubiera sido el tema principal del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento se figura como el pacto del sábado. Ahora, entonces, si hubiera hecho ese cambio, el Nuevo Testamento hablaría también nuevamente de cuán importante ese cambio es, de que ya no hay necesidad de que se obre el sábado, sino el domingo. Sigamos entonces descubriendo si es verdad o no. Y para esto vamos a Salmos 89, 34. Salmos 89, 34. No olvidaré mi pacto, dice, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dios no cambia. Lo que Dios ha dicho, ahí estará siempre hasta que se cumpla todo lo que está escrito, dice en Salmos. Dios no ha cambiado su ley y nadie tiene el derecho de alterar la ley de Dios. Recordemos, ni una coma ni una tilde. Los estudios de varias denominaciones que guardan el domingo lo reconocen y admiten de que sí es el día de reposo el día de sábado. El cardenal católico James Keybones escribió lo siguiente. Se puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no se encontrará un solo renglón que autorice la santificación del domingo, dice aquí el cardenal católico. Entonces, las escrituras enfatizan el cumplimiento de la observancia religiosa del sábado. Él también enfatiza aquí en la fe de nuestros padres, páginas 111 y 112. Es un ejemplo. Ahora, Clovis G. Chappell, un metodista, habla del mismo concepto cuando dice lo siguiente. La razón por la cual observamos el primer día en lugar del séptimo día no se basa en un mandato válido. O sea, que ese día de reposo domingo no es un mandato válido, que es el que Dios ha dicho. Es el único válido que es el sábado. Buscaríamos entonces en vano en las escrituras la autorización de cambiar del séptimo día al primero. Admiten aquí que perderían el tiempo, en otras palabras, de buscar un cambio en la Biblia que hable del día domingo como el día de reposo. Dice aquí en 10 reglas para vivir, página 61 del mismo autor. Ahora entonces, no hay ningún registro bíblico de que Cristo o sus discípulos hayan guardado otro día o hayan instruido a otros para que lo hicieran así. Es posible que te preguntes entonces en este momento, entonces, ¿cómo comenzó a guardarse el domingo? Si es que desde el principio estaba comendado que se guardara el día sábado, ¿cómo es así que entonces se cambió el domingo? ¿Por qué y para qué? Descubramos esto más adelante. Por Sócrates, el escolástico, un historiador del siglo V, sabemos que casi todas las iglesias alrededor del mundo celebran los sagrados misterios, la cena del Señor, en los sábados de cada semana. Sin embargo, los cristianos de Alejandría y Roma, en virtud de alguna antigua tradición, han dejado de hacerlo. Dice aquí en Historia Eclesiástica, citada por C.B. Ayns, From Sabbath Sunday, que está en página 35. Aquí está en página 35. Ahora entonces, descubramos más acerca de esto. Otros historiadores registran que muchos grupos religiosos observaron el sábado séptimo día durante la Edad Media. Y la práctica está bien documentada en los séptimos, en los tiempos modernos por parte de cristianos en todo el mundo. Entonces, está claro de que se había guardado el sábado, de que por mucho tiempo antes de que Jesús, después de que Jesús subiera al cielo, se continuaba guardando el sábado. Los valdenses que creen en la Biblia en el desierto, por ejemplo, muchos cristianos seguían guardando el sábado. Varios historiadores de la iglesia ubican el comienzo de un cambio gradual de los días en algún momento entre 70 después de Cristo y 135 después de Cristo. Fechas en las que los romanos apagaron dos amargos y sangrientos levantamientos de los judíos. Entonces, dice aquí que este cambio pasó entre 70 después de Cristo y 135 después de Cristo. Descobramos más que es un cambio gradual de días. La creciente hostilidad de los romanos hacia los judíos, unido al conflicto entre judíos y cristianos, ayudó a crecer literatura anti judía. Que al mismo tiempo, creó fuertes sentimientos anti judíos en todo el imperio romano. Los cristianos se volvieron cada vez más sensibles a que los identificara con los judíos. Como la observancia del sábado tendía a identificarlos con los judíos, muchos cristianos comenzaron a minimizar la observancia del sábado. Por este señal de que los judíos guardaban el sábado. Por eso, como no querían ser identificados como judíos, cambiaron este día a conveniencia de ellos. Ahora, indicios sorprendentes sugieren que la observancia del domingo fue introducida en esta época juntamente con el domingo de Pascua. Como un intento para aclarar ante las autoridades romanas la distinción entre cristianismo y judaísmo. Entonces, hubo una separación aquí de los judíos que adoraban el sábado y de los cristianos que ahora no querían ser llamados judíos para que fueran llamados cristianos del día de domingo. Aquí en esas páginas, en esta cita que aparece en la pantalla. Ahora entonces, con esto en la mente, es fácil ver cómo los cristianos que vivían en la capital del imperio romano abrieron el camino para separarse de los que guardaban el sábado. Hubo una división ahí. Estaban entonces en el centro mismo, donde las hostilidades eran más fuertes. Esa separación, que no querían ser llamados los judíos. Es especialmente comprensible que se mantuvieran alejados de los que guardaban el sábado, que eran menospreciados por los romanos, en vista de que la iglesia de Roma estaba compuesta principalmente por los gentiles que se habían convertido desde el paganismo. Aquí entendemos un poco de cómo esa conversión pasó entonces. Para entender un poco más, vamos a Romanos 11.13. Vamos a Romanos 11.13 a ver qué nos dice. Dice, es interesante ver cómo Pablo se dirigió a la iglesia de Roma aquí. Dice, porque a vosotros hablo gentiles. Dice, esos cristianos que se habían convertido entonces recientemente al paganismo, no estaban bien formados en la observancia del sábado, como los cristianos de origen judío, quienes habían guardado el sábado desde siempre. Sino que ya como los cristianos querían ser separados y no ser llamados judíos, ahora entonces cambiaron ese día sábado para que no se fueran identificados como judíos para el día domingo, para que fueran cristianos diferentes a los judíos, que no fueran del origen judío. Ahora entonces, ¿pero por qué se eligió el domingo y no cualquier otro día a la semana, como lunes, martes, miércoles, viernes? ¿Por qué entonces fue el primer día, el siguiente día y no el sábado? Esa es una buena pregunta, si te la estás haciendo en este momento. Los paganos del imperio romano habían sido adoradores del sol durante muchos años y celebraban el domingo como el día del sol. En inglés se encuentra un tema muy importante que domingo se titula como Sunday. San, recordemos que está un poco más adquirido en este tema como de gramática o de especificación literaria, ¿no? Dice ahí que Sunday, es que el día del sol. Entonces, los emprendedores romanos, también los emprendedores de ese tiempo de Roma, habían pretendido ser dioses del sol. Y también grababan el emblema del sol en sus monedas y edificios y exigían la adoración de sus súbditos. Entonces, había una adoración, tenían un dios que era el sol. Algunos teólogos creen que la iglesia vio una ventaja en su unión con el paganismo. Entonces, hubo una unión entre el paganismo y la iglesia. Al adoptar unas pocas costumbres paganas, lograrían que los paganos se convirtieran más rápidamente al cristianismo y se sintieran más cómodos. Porque si adoptaban esas costumbres paganas, esos paganos no iban a haber ningún problema en adoptarse al cristianismo. Porque de algún modo seguirían haciendo las mismas actividades. También se beneficiarían el imperio al unir a todos sus súbditos en una gran religión. Lo que querían era formar multitudes de seguidores en ese tiempo. Entonces, durante siglos, el domingo había sido celebrado no como un día sagrado, sino como un día festivo durante muchos siglos pasados. Posteriormente, ambos días se observaron como días sagrados. Entonces, ambos días, sábado y domingo, eran días sagrados. Después de que se considerara domingo solo como un día festivo, ahora también fue incluido como un día sagrado. Leemos lo siguiente de las constituciones apostólicas en el capítulo 23. Dice, Los cristianos no eran los únicos que se volvieron descuidados y fueron abandonando gradualmente su fe. La iglesia apostólica se mantuvo firme y pura, pero cuando llegaron la segunda y la tercera generación de cristianos, dice, vemos evidencias de desacato y apostasía, los cuales comienzan a erosionarla. Dice aquí en esta fe que previamente ellos iban abandonando. Este giro hacia las concesiones se acentuó cuando la primera ley dominical fue promulgada por el emperador Constantino el 7 de marzo de 321 a.C. Dice aquí que por ese emperador fue que llegó la primera ley dominical. Entonces, aunque aún era pagano, legisló en el venerable día del sol que descansen los magistrados y el pueblo que reside en las ciudades y que todos los negocios cierren sus puertas. Sin embargo, las personas que están dedicadas a la agricultura en el campo pueden continuar libre y legalmente con sus labores. Dice aquí en Historia de la Iglesia Cristiana de 1902, volumen 3, páginas 380. Aquí estamos en el libro de Historia. El siguiente paso, porque la observancia del domingo se convirtiera en parte integral del cristianismo, fue dado por la iglesia de Roma en el concilio de la Odisea. Fue la primera ley entonces religiosa relativa a la observancia del domingo. Fue esta la primera ley religiosa que ordenaba la observancia del domingo. En el año 325, por consiguiente, Silvestre, obispo de Roma, cambió el título del primer día llamándolo el Día del Señor. Encontramos en Historia Eclesiástica, páginas 739. En otro concilio de la Odisea, realizado en 364, se promulgó la siguiente ley. Lamos que dice la ley que se promulgó en el concilio de la Odisea, realizado en 364. Dice, los cristianos no deben judiciar guardar el sábado, ni estar ociosos en sábado, sino que deben trabajar en ese día. Entonces, la ley había cambiado este día de reposo, que se suponía que era el sábado, en un día de trabajo, y el día domingo se iba a catalogar como el día de reposo para ellos, por la observancia del día del sol. Sigamos aquí. Pero deberán honrar especialmente el día del Señor, y por ser cristianos, deberán, en lo posible, evitar todo trabajo en ese día. Historia de los concilios de la iglesia. Dice aquí, en volumen 2, página 316. A pesar de ello, los cristianos continuaron observando el sábado en el siglo VI, porque el Papa Gregorio denunció lo siguiente. Vamos a ver qué cristianos siguieron observando, a pesar de esos estatutos, siguieron observando el día sábado. A pesar de que, aunque el Papa Gregorio denunció lo siguiente. Como los profetas del anticristo, quienes continúan afirmando que no se debe trabajar en el séptimo día, dice aquí, la ley del domingo. Aquí se habla del sábado al domingo, en unos libros de historia, página 44. En estos dos libros que encuentras aquí en la página. Entonces, él había dicho de que, ¿cómo están afirmando esto? De que no se debía trabajar en el séptimo día, sino que debían entonces seguir lo que les había dicho los otros emperadores. Ahora, tengamos presente que en aquella época, la Biblia no estaba disponible para todos como lo está ahora. Ahora todos vamos a cualquier casa, en cualquier lado vamos a encontrar que hay una Biblia, ¿no? Especialmente en países cristianos, encontramos que en cualquier casa, en cualquier mesa, inclusive en las camas, encontramos Biblias. Que no las leamos es muy diferente. Las doctrinas eran transmitidas de boca en boca, hasta el punto que los laicos casi no podían distinguir entre la Escritura y la tradición, lo que algunas personas decían y lo que realmente era de ser dicho, porque como se transmitía de boca en boca, oralmente, sin nada escrito. Hasta que llegó un momento entonces, en que la gente ya no conocía las enseñanzas de Cristo y sus discípulos, sino lo que la gente iba hablando. Hay un juego que se dice teléfono roto, ¿no? Esa que lo que uno habla, el otro lo interpreta del modo que él quiere y así lo transmite a todo mundo. Y sin querer tan siquiera saber si es verdad lo que el mensaje original trataba de decir en ese entonces. Vamos a seguir descubriendo entonces un poco. Dice, pasaron los siglos y llegó la reforma protestante, que cuestionó muchos de los ritos y tradiciones que habían suplantado las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces, en este tiempo de la reforma protestante, llegó este tema de traer la verdad y de abolir todos los ritos y todas las tradiciones que se llevaban en ese tiempo a cabo. Ahora, el clamor de la reforma fue la Biblia y sólo la Biblia como nuestra norma de fe. Dice, muchos como Hus y Jerónimo pagaron su fidelidad a la Biblia, dice aquí, Y murieron quemados en la hoguera por defender lo que la Biblia, lo que solamente la Biblia decía y no lo que las tradiciones o lo que la gente por medio de boca en boca transmitir lo que la Biblia supuestamente decía por malinterpretaciones, sino que solamente lo que la Biblia decía. Y así fue que ellos murieron quemados en la hoguera. Sin embargo, la verdad del sábado aún seguía casi dormida, oculta bajo siglos y siglos de tradiciones, de nuevas creencias. Pocos examinaron con profundidad para saber qué enseñaban las escrituras. Aceptaron lo que había recibido a través de las generaciones, sin cuestionar jamás si se trataba de hechos o falsedad. Volvemos aquí al tema de la araña, ¿no? Que Aristóteles había dicho, la araña tiene seis patas, ¿no? Y por muchos siglos se creyó de que la araña tenía seis patas porque ninguno se paraba, se molestaba de descubrir si en verdad la araña tenía seis patas o no. ¿Por qué no cinco patas? ¿Por qué no diez patas? ¿Por qué seis patas? Nadie se tuvo a confirmar esto. Del mismo modo, dice aquí que estas escrituras fueron aceptadas sin ni siquiera preocuparse o cuestionarse si era verdad o no lo que se les había dicho. No contrataban un pasaje de la Biblia, no llevaban a cabo investigación por sí mismos de estas malas tradiciones, sino que solo confiaban en lo que se les decía y no confiaban en la Biblia. Por eso es que en ese estudio, en todos los estudios, es bueno tener citas bíblicas que provienen exactamente de la Biblia y asimismo poder nosotros confiar de que es verdad, de que se trata de hechos. Ahora, a veces la gente acepta las cosas sin cuestionar, ¿no? Solo, ok, es así o bueno, no hay problema. Por siglos, la mayoría creyó que la Tierra era el centro del universo. Creían que el Sol y todos los planetas se movían alrededor de la Tierra. Un libre pensador como Copérnico desafió este mito. Él declaró que el centro del universo no es la Tierra, sino el Sol. ¿Sabes quiénes fueron sus principales opositores? Los líderes de la iglesia, los maestros, los religiosos, ellos alzaron su voz diciendo lo siguiente, no podemos cambiar los cielos de Dios. Es obvio que Copérnico no estaba cambiando los cielos, tan solo estaba poniendo en evidencia una tradición ancestral que no tenía base científica y sólida. Copérnico estaba revelando una verdad. El hecho de crear algo por mucho tiempo no lo convierte en verdad. El hecho de que tú creas en algo que hace mucho tiempo que tu familia cree no es necesariamente cierto. ¿Cómo se cambió el sábado entonces? Presta atención a las siguientes declaraciones sorprendentes de escritores católicos sobre cuál fue la iglesia que tomó la iniciativa en el cambio del sábado al domingo. Prestemos atención especialmente a esta parte. Primeramente vamos a el sábado cristiano, página 16, a ver qué nos dice aquí. Recordemos que estos escritores son católicos. La iglesia católica, más de mil años antes de la existencia de un solo protestante, por virtud de su misión divina, cambió el día sábado por el domingo. Primero quiero aclarar aquí que no estoy en contra de cualquier denominación, no estoy en contra de cualquier iglesia y no quiero afectar. Esto no es una amenaza a la iglesia católica, sino es una citación, es una cita para demostrar la verdad del día sábado. Independientemente de dónde venga esa cita, es para demostrar la declaración de estas personas. Otro dice aquí, en el Catecismo de los Conversos leemos, pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el sábado es el día de reposo, dice aquí en el Catecismo de los Conversos. Estos son todos escritos por religiosos de la iglesia católica. Vuelvo a leer, aunque no estoy en contra de nada de ello. Ahora, pregunta, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado entonces? Respuesta, porque la iglesia católica transfirió la solemnidad, dice aquí, del sábado, sábado solemno, al domingo. Este cambio se hizo en el concilio de la odisea en 336 después de Cristo. O sea, que los mismos hombres cambiaron este día sábado al día domingo. No porque esté en la Biblia, sino porque en el año 336 después de Cristo se transfirió este día a través del concilio. Aquí también en la misma cita del Catecismo de los Conversos. Ahora, te preguntarás, ¿por qué la iglesia católica instituyó este cambio? Tal como lo admite libre y abiertamente los mismos cristianos de esa dominación. ¿Por qué admiten esto? La respuesta se apoya, al menos en parte, en la autoridad de la iglesia católica, que se le asigna a la tradición. Dice que la misma iglesia católica tiene autoridad de cambiar estas escrituras bíblicas que vienen de Dios por tradiciones. Ahora, uno de los puntos de diferencia entre protestantes y católicos en los primeros tiempos de la reforma fue autoridad de la tradición de la iglesia. Cuando Martín Lutero declaró que debíamos seguir la Biblia y la Biblia solamente estaba desafiando muchas de las instituciones de la iglesia católica, que se basaban únicamente en la tradición, en lo que por el tiempo la gente le había dicho, en el que por la tradición ellos creían. De hecho, el concilio de Trento fue convocado para decidir con exactitud la posición que debería tomar la iglesia católica sobre tradiciones y relaciones con la Biblia, en cuanto se relacionan las tradiciones con la Biblia. La cuestión se aclaró finalmente, entonces. Pon atención en el resumen del discurso que inclinó las aguas del tomo que registra Oldsman. Vamos a leer qué dice. Dice aquí en Tradiciones. Finalmente, en el último discurso de apertura, el 18 de enero de 1562, todas las dudas fueron eliminadas. Dice aquí. El arzobispo de Regio hizo una presentación en la que declaró abiertamente que la tradición estaba por encima de las escrituras. Entonces, la Biblia ya no importaba, sino las tradiciones. Entonces, Canón y Tradición, no sé si se lee Canón y Tradición, página 263, estaban aceptando, estaban en aceptación de la tradición como base de la doctrina de la iglesia, que no tiene apoyo en la Biblia. Entonces, lo que importa son las tradiciones, lo que tú crees ahora. Pero la Biblia no importa, sino las tradiciones, de acuerdo a lo que dice aquí. ¿Recuerdas la pregunta que Jesús les formula a los dirigentes religiosos de su época? Dice, en Mateos 15, 3, 9. Vamos a ver qué les pregunta Jesús. Jesús les dijo. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dice aquí. O sea que Dios quiere que la Biblia sea por encima de la tradición y no la tradición por encima de ella. O sea que dice aquí en este libro de Mateo. Ahora, y agregó lo siguiente. Pues en vano me honran, entonces, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea que lo que las tradiciones, lo que los hombres imponen de cualquier cambio, no importa. En vano honran a Dios si siguen estas leyes de hombres y no la ley de Dios. Dice aquí. Que prefieran seguir las doctrinas de hombres, las costumbres de hombres, las tradiciones, y no lo que está escrito actualmente. Dice en Mateo 15, 3, 9. Ahora, entonces, ¿ves el punto en cuestión? No es un tema de días o números. Es cuestión de maestros. ¿Seguirás a Cristo y a la Biblia o a las tradiciones humanas? Dice ahí. Esta es la verdadera cuestión. Seguir. No es cuestión de cualquier día. Es santo, lunes, cualquier día. Aquí se trata de a quién vas a seguir. ¿Cuál es su guía? ¿La humanidad, las tradiciones de este mundo o Jesús y la Biblia, lo que Él ha escrito? Ahora, destacamos esta afirmación. Fue la iglesia católica quien decidió que el domingo fuera el día de adoración de los cristianos en honor a la resurrección. Entonces, por adorar la resurrección, para santificar este día, por ellos mismos de la resurrección, ellos cambiaron este día. Dice aquí en Catolicismo y Fundamentalismo, en la página 38 de 1988. Entonces, aunque Dios había dicho que Él no quería que el domingo fuera santificado por ser la resurrección, sino el día de reposo, el día que Él descansó, aún los cristianos de ese tiempo, en honor a la resurrección del día domingo, cambiaron el día sábado por el día domingo. Otros lo vieron para adorar al sol. Recordemos que se referían al Dios del sol mucho en ese tiempo. Ahora, destacamos también esta afirmación que dice ahí, en ese entonces del tiempo que decían en la literatura que ya les compartí hace un momento. Otra declaración que te hará pensar fue publicada en el Sentinela de la Iglesia Católica de Santa Catarina. Vamos a ver qué nos dice ahí, que fue publicada en mayo 21 de 1995. Dice, quizás la cosa más atrevida, el cambio más revolucionario que hizo la iglesia, ocurrió en el primer siglo, el día santo, que fue un cambio extraordinario. Aún ellos mismos lo aceptan. Entonces, leemos a ver qué dice ahí. El sábado fue cambiado del sábado al domingo, no por ninguna indicación encontrada en las escrituras, sino por el propio sentido de poder de la iglesia. Dice que la iglesia tiene autoridad por cambiar cualquier día, aunque la Biblia no haya dicho eso. Ahora, entonces sigamos a ver qué nos dice ahí en este, ahí prosigue. Quienes piensen que las escrituras deberían ser la única autoridad, deberían lógicamente convertirse en adventistas del séptimo día y observar la santidad del sábado. Entonces, fue un cambio el domingo, pero los que quieran de verdad seguir la autoridad de la Biblia, la autoridad de lo que dice la Biblia, entonces, sean adventistas del séptimo día. dice aquí, en la profecía de Daniel 7, Dios le reveló a Daniel que el cuerpo pequeño de Daniel, que el cuerno pequeño significaba, aquí en Daniel 7, 21, 25, dice, pensaría, y para esto vamos a Daniel 7, 25, a ver qué nos quiere decir esto. En cambiar los tiempos y a la ley. ¿Qué profecía? Dice aquí en Daniel, en cambiar los tiempos y la ley. Es una profecía. Aquí, entonces, tenemos una clara predicción de un poder religioso. Hay un poder que querrá cambiar los tiempos y la ley. Dice que hay un poder religioso terrenal que intentaría cambiar la ley de Dios. Hay un solo mandamiento entre los diez que se refiere al tiempo y ese es el mandamiento del sábado. Pero las profecías también predecían que no todos seguirían las tradiciones religiosas. Hay un grupo que no decidirá seguir las tradiciones sino Jesús y la Biblia, Cristo y la Biblia. Había un pueblo preparado para la venida de Jesús que recordaría sus mandamientos. Se los describe de esta manera. Entonces, hay un pueblo elegido que va a seguir el origen, va a seguir el origen de donde vienen los cristianos guardando el sábado y sus mandamientos, los mandamientos de Dios. Ahora, y se les describe a este pueblo de la siguiente manera. En Apocalipsis 14, 12 Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es evidente que los que tienen la fe de Jesús guardarán sus mandamientos como consecuencia de su amor por Dios. Si yo amo a Dios, una consecuencia de mi amor por Dios es que yo voy a obedecer sus mandamientos, yo voy a firmemente obedecerlo a Él. Dice, Dios nos pide que lo recordemos como nuestro creador observando su día santo que Él mismo preparó, que Él mismo separó desde el día de la creación. Hacer lo que Él nos pide es la forma de mostrarle nuestra lealtad. Cuando guardamos un día de reposo establecido por el hombre, por las tradiciones, estamos obedeciendo las tradiciones humanas. Cuando descubrimos cuál es la voluntad de Dios, la seguimos con alegría. Como ves, es una cuestión que reside en el corazón, en cuestión de amor. ¿Hacia quién tienes amor? ¿Hacia Dios o hacia el hombre y sus tradiciones? Esa es la cuestión, la pregunta aquí. Recordemos cómo nuestro creador, cómo Él nos, cómo Él separó este día santo. Ahora, vamos a 1ª de Juan 5.3 La Biblia dice, pues, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, dice. Cierto día, para continuar aquí, mientras estaba enseñando, Jesús les dijo a sus oyentes que no todos los que profesan ser cristianos serán salvos, no todos los que dicen Señor, Señor, serán salvos. Dice aquí en Mateo 7.21, entonces dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Está completamente escrito en los diez mandamientos que Él quiere que nosotros hagamos, aquí dice según Mateo. Ahora, esto es muy sencillo, amigas y amigos, aquí los que todavía nos están viendo en este momento. Dios conoce a los suyos por el fruto de sus vidas, por su obediencia. No son únicamente los que dicen que le pertenecen a Dios, oh, sí, yo creo en Dios, pero yo la verdad no obedezco porque Dios me ama como soy. Sí, Él te ama como eres, pero necesitas mostrar algo de obediencia, sino quienes hacen lo que Él les ha indicado, dice aquí que en la Biblia. Esos son los individuos que serán bienvenidos en el reino de Dios. Si le amas, si tú, amiga, amigo, le amas, permitirás que sea Él quien dirija tu vida para que puedas hacer su voluntad y no la tuya y no la de los hombres y sus tradiciones. Cuando respetamos el mandamiento del sábado, no solo estamos obedeciendo por nosotros mismos, sino que le obedecemos a lo que Dios dice, a lo que Dios nos dice, que tratemos a nuestras vidas como las maravillosas bendiciones de nuestro Creador. Y del mismo modo, cuando nosotros pensamos que si yo hago esto, y esto lo encontré en una predicación que escuché hace unos días de un hermano de donde yo vivo, un hermano que decía que no importa lo que tú hagas por Dios, Dios no te necesita, Él no lo necesita, Él es Dios sin ti, Él es Dios sin mí, Él es Dios siempre, sino que cuando tú haces algo por causa de Dios, te lo estás haciendo a ti mismo, a ti mismo te estás haciendo ese favor, cualquier bendición, cualquier ayuda a otra persona, no le estás ayudando a Dios, lo estás haciendo por ti mismo, es una bendición que es propia tuya. Ahora entonces, dice que a medida que dedicamos un día especial cada semana para recordar y allegarnos a nuestro Creador, nuestro conocimiento de Él se incrementa, vivimos vidas muy agitadas, es verdad, pareciera que todo mundo anda deprisa, muchos corren de allí para allá en busca de su propia felicidad, como leímos en el primer estudio, muchas cosas por hacer y muy poco tiempo para lograrlas, aún así yo universitario, con muchos trabajos de pronto, muchas responsabilidades ya en tercer año, nos incrementa mucho la impaciencia, que no puedo lograr esto, nos incrementa las dudas a nosotros como estudiantes, pero en medio de estas carreras, estrés y conflictos, Dios nos invita a apartar un día de la semana para descansar, para honrarlo y respetarlo, Él nos invita a que pasemos el día con Él, a quien invitemos a pasar ese día santo con nosotros, adorándolo, hablando con Él, escuchándolo con nuestra paciencia, cuando Él nos habla por medio de su palabra, la Biblia, también es para estudiar su palabra en ese día, qué privilegio pasar un día completo cada semana, pensando en Él y comunicándonos con Aquel que nos creó, con Aquel que dibujó nuestra sonrisa en ese día de la creación y te vio como la niña de tus ojos que quiere salvarte y alegrar tu día con Él siempre en este día de reposo. Ahora, vamos entonces a hacer una decisión amiga, amigo, para que tú aclares tus dudas y tú le hables a Dios para que Él también te ilumine y que Él te enseñe la verdad y que Él te enseñe qué tradiciones tú debes dejar y qué obediencia tú debes hacer por Él, qué decisión tú debes hacer por Él para que donde tú tengas tu Biblia tú la puedas estudiar, tú puedas aprender las enseñanzas que Dios tiene para ti y no las enseñanzas humanas. Entonces, para que tú aprendas de los mandatos de Dios, las doctrinas de Dios y no las doctrinas de los hombres, para que entonces aprendas del sábado y no del domingo, para que trates de siempre alabar a Dios, para que tú en tu vida lo honres y lo glorifiques. ahora entonces te voy a invitar para que tú inclines tu rostro allí donde estés, háganos una señal si vas manejando, si estás cocinando, cierres tus ojos o en tu pensamiento obres conmigo para que el Espíritu Santo nos ayude, ilumine nuestra mente y para que nos ayude a estudiar más temas como estos en nuestros últimos días en esta tierra. Entonces, en primer lugar quiero saber si en este tema te ha quedado claro, si tienes alguna duda de este tema para que lo dejes en los comentarios de este video o para que tú mismo nos escribas y te enviamos citas bíblicas para que tú mismo busques qué es lo que la Biblia te quiere decir. Entonces, espero que te haya quedado claro este tema del día de hoy y que tú puedas seguir estudiando esto. Ahora, dice que te voy a invitar aquí para que estudie los 10 mandamientos de Jesús para que estuve también las tradiciones de los hombres y para que entonces te quede verdaderamente claro lo que Jesús quede para tu vida. Quiero que disfrutes ahora de las bendiciones que Dios tiene para ti, que guardes la observancia del sábado de que es el séptimo día y que decidas comenzar a guardarlo como una expresión de amor por Jesús, una expresión que tú tienes por Jesús y que desees pasar tiempo siempre con Él. Que tu deseo sea siempre esta decisión de seguir a Dios y que tú indiques esto a través de sus acciones. Algunos podrían entonces enfrentar algunos obstáculos para guardar el sábado. Por eso, en esta hora, en este momento, te pido en oración para que tú también pidas a Dios que te ayude a guardar el día sábado, que te muestre qué es lo que Él te quiere decir y quizás tenga que ver con el empleo o con otra situación familiar de por qué no puedes guardar el día sábado. pero si quieres que yo ore por ti, que oremos este grupo por ti, entonces te pido para que tú solicites oración a través de los comentarios y que pongas tu situación allí y que pongas de pronto, si no lo puedes poner la situación, ¿por qué no aguardas el sábado? Solo poner una frase y nosotros estaremos orando por ti. Ahora, finalmente, si aún tienes preguntas sin responder sobre este tema, indícalo también en estos comentarios abajo y por ejemplo, podías poner me gustaría recibir material adicional sobre este tema para que tú también puedas estudiar. Asegúrate de poner tu nombre allí para nosotros poder responderte y darte las instrucciones allí también específicamente. En este momento, en este estudio, hemos descubierto un tema muy serio y muy importante como es el día de reposo, como es el día sábado. Necesitamos orar para que Dios bendiga las decisiones de cada uno de nosotros, para que Él bendiga las decisiones que hemos tomado y que bendiga a cada uno de nosotros en este momento y en esta noche, antes de que hagamos cualquier otra cosa en este día. Y para esto vamos a orar entonces, vamos a empezar con una oración para que tú le entregues todas tus peticiones a Dios. Empecemos y inclinemos nuestros rostros y puedes salir donde estás. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu amor, gracias por este día de estudio, gracias Padre celestial, gracias por amarnos tanto y preocuparte por nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales. Gracias por darnos un santuario en el tiempo, tu santo día sábado y por reservar un tiempo para estar junto a nosotros, Padre. Así como estuviste con Adán, con Eva, cuando sin pecado, así mismo estás con nosotros, lamentablemente no podemos verte cara a cara, pero algún día, ese día va a llegar en el que podemos verte cara a cara. Hoy hemos visto como muchos no han sido conscientes de la bendición que has colocado sobre el sábado. Hemos visto como muchos han seguido las tradiciones en vez de tu palabra. En este momento, queremos decirte que estamos dispuestos a seguirte, queremos obedecer tu palabra antes que las tradiciones, queremos disfrutar de todas las bendiciones que resultan de la observancia de tu día santo. Esta noche, queremos elevar ante ti todos los pedidos especiales de oración. Señor, honra la fe de esos que han elegido obedecerte y vivir por ti. Fortalécelos en todas las dificultades que deben enfrentar. Dales valor y consuelo, esperanza y alegría. Mientras siguen entonces el camino que tú le estás revelando, dales paciencia también Padre. Bendice cada hogar y todas las familias que están representadas aquí en este momento y tráenos nuevamente para estudiar tu palabra en el siguiente video en la próxima reunión y te pido para que tú nos bendigas siempre Padre y que en ese estudio podamos compartir con otros todo lo que hemos aprendido porque te lo pido en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos ustedes por este nuevo estudio y preparémonos para un nuevo estudio que viene en la próxima reunión que vamos a tener en el próximo video para descubrir si hay vida más allá de la tumba eso es lo que vamos a estudiar entonces en nuestro próximo capítulo. Muchas gracias recordemos que estamos en nuevos comienzos los estudios de 26 partes aquí este es el estudio número 12 y sigamos que Dios les bendiga siempre y hasta la próxima.